La cirugía fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. La verdad, vale mucho la pena. Brian es un paciente de 33 años, a quien operé de cratocono en el ojo izquierdo hace un mes. Había sido operado previamente de anillos intrastromales y su visión no era buena. Tenía un astigmatismo y una hemorquía muy alta y su visión alcanzaba apenas con unas gafas. En este momento, 20-50, como un 50% de la visión. Y hoy, después de cirugía, está habiendo 20-15. Quería su testimonio. ¿Cómo te encuentras, Brian? Bien, doctor. Igualmente, como yo te agradezco mucho, les di la confianza porque de verdad en otros sitios ya decían que yo ya no tenía solución para la visión del ojo izquierdo. Me rechazaban mucho porque no había tratamiento. Hace unos años me hice el tratamiento del anillo, pero eso no mejoró mi visión y fue afectando más hasta que encontré el sitio del doctor y me pareció fabuloso. La cirugía estoy muy satisfactorio, muy feliz porque mejoró la visión al 100%. Ya veo las cosas muy claras y el computador ya no me molesta tanto, no esfuerzo tanto la mirada. Veo la letra clarísima y me siento muy feliz por eso y les agradezco de corazón el tratamiento que me hicieron en la cirugía. Gracias.